Después de un primer tiempo cerrado, lo más importante han sido los goles, esta llegada que se le ensucia al Deportivo Quito. Checa que no puede rechazar con comodidad y de Federico que pone su gol en un partido que parecía complicado para abrirlo. Pero allí está la definición de Matías de Federico que hoy debutó oficialmente por los puntos en el equipo de Mohamed. Y va a llegar más adelante, más tarde, el centro. No puede Parra, pero sí estaba Patricio Rodríguez. Los bajitos definieron el partido aquí en Avellaneda. Señores, ha ganado Independiente. Gracias por ver el video.